El libro que me hizo una entrevista de este libro Está agotada la edición Y este libro está caminando muy bien Yo siempre recuerdo un pensamiento que decía el Ángel Balanzan Decía, no solamente queremos libros que produzcan dinero Sino queremos libros que cambien la conciencia de la gente Eso a mí me dejó realmente un impacto tremendo Porque me puse a pensar los tres dedos, los dedos meñiques Que fue muy bien aceptado en nuestro medio también Y de repente me di cuenta y dije Entonces tengo de alguna manera un compromiso también Para hacer que las personas no solamente cambien su nivel de educación, de cultura Sino también que cambien a nivel de conciencia espiritual Por eso que comencé escribiendo los libros de Ángeles Ahora, de repente usted no es un caso típico Le voy a decir por qué Porque si otra persona de no Frida Haller Hubiese incursionado en este terreno de la angelología No, no creo que hubiese tenido el éxito Ni la repercusión que han tenido los libros de usted Y yo creo que usted también confesó la presencia No, es que usted ya pues tiene un recorrido, un nombre, un prestigio Entonces que Juana Pérez lo haga no es igual Por más que esté documentada Entonces yo creo que eso también hay que tener en cuenta Si Frida Haller está en alguna empresa Está tratando de lograr un propósito Es porque seguramente es interesante y es serio Pero no, pero por ella Y secundariamente por el tema ¿No le parece válido este mundo a mí? Puede ser, pero yo sí creo que es válido también El hecho de que muchísima gente está buscando Una paz, una tranquilidad en su vida espiritual Y lo curioso es que son niños Como siempre hemos estado acostumbrados desde chiquitos En nuestra religión y en nuestro país A rezar al ángel de la guarda con nuestra madre Pero hay una etapa en la vida en que desaparecen los ángeles Porque el ser humano se cree autosuficiente Y que eso es de niños y de bebés Y luego retoma cuando las experiencias, las vivencias Son fuertes y de alguna manera se toca a fondo Y otra vez descubre, tengo a mi ángel Entonces me tiene que ayudar mi ángel Vamos a hacer acá el primer corte y ya retornaremos Estamos dialogando con Frida Holler El tema de los ángeles es muy vasto Y a veces es complicado Pero tenemos acá una interlocutora Que va a dilucidar convenientemente los puntos Por ejemplo, el siguiente Usted dice que los ángeles son más importantes Y la pregunta que le habla así ¿Es realmente que no funcionamos? ¿Pero qué, señor? ¿Qué es lo que me dice que le doy la mano de una madre a un hijo de esa cual se le responde? Es el bici Entonces podemos dar las violencias ¿No? ¿Es así? ¿Porque yo? ¿Es sencillo? ¿Es simplemente Fitio? ¿Es un problema deanzas? ¿No es una buena idea? ¿Es un problema deanzas? ¿Eslo con二? ¿Pero no es un problema deanzas? Yo pienso que los ambicios ya tienen 40 y 30 y 30 y 30 y 30 y 30 A ganar a mi cumulidad de mod funcionar Y no son ripos que ya van para las todas las posibilidades perdón, pero... hay un problema que hay que pensar también y es que se si tomaron con susоров y disculpa con él nada más que dice y dice no vamos a empezar a ver si es... pero pues puede decir que además el historiador es muy bien porque es muy bien que él no le piensa el poder si, 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 vos sabes y pues si, entonces desde el carpeño dice al hijo yo te voy a querer te voy a llamar si, a ti, si, ¿tú? y que es que dirías que en lo que quieras ver que el problema es la relación de su afecto en esa realidad es muy difícil que la mare puede aducirse que el... digamos, de las que se hacen las ginas es por las obras pues el... si... no, pues solo lo sucedéis, es decir no te lo das No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.